¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por ahora sí que me siento como en casa. Pero más bien les quiero dar la bienvenida a ustedes a esta casa de todos y todas los quintanarroenses, al Congreso de Quintana Roo. Es un orgullo contar con la presencia de jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes, talentosos, que en unos momentos más estarán exponiendo su visión sobre nuestro Estado. Agradezco en primera instancia al Director General del Instituto Quintana Roo de la Juventud, a mi amigo Fernando Méndez Santiago, gracias por solicitar que este sea el espacio donde los quintanarroenses podrán hoy debatir, como ayer lo hacíamos hasta allá muy tarde, las diputadas y diputados, yo y ustedes, jóvenes, puedan debatir lo que consideren es mejor para nuestro Estado. Igualmente, agradezco la presencia de la Maestra Mayra Sarromán Carrillo, Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Muy bienvenida, Maestra, el árbitro de las elecciones. Y hoy, seguramente también podrá dar su calificado punto de vista sobre lo que más adelante veremos. Al Maestro Marco Antonio Toewan, muchas gracias Maestro, como siempre esta es tu casa. De aquí saliste directo a la Comisión de los Derechos Humanos y me da mucho gusto tenerte aquí nuevamente. A los representantes de la Presidenta Municipal, así como de la Secretaria de Desarrollo Social, así como del Presidente del Tribunal Electoral, a todas y todas muy bienvenidos a este Congreso de Quintana Roo. Aquí es donde debatimos las propuestas, fijamos posturas, sobre los diversos temas que siente, que sentidamente necesita nuestra sociedad, que sean debatidas en la máxima tribuna del Estado. En lo personal, estoy convencido que este tipo de eventos, donde hoy ustedes estarán participando, son la expresión, son la mejor manera de expresar sus ideas en un marco de respeto y escuchar atento a los demás. No es posible hacer política si no sabemos expresarnos y si no sabemos escuchar a quien se está expresando, porque es a través del diálogo como podemos llegar a los consensos que generen un bien común. Es a través de la palabra como nos comunicamos, lo que pensamos y creemos que es lo mejor para Quintana Roo y para México. Y es precisamente en un debate político el medio idóneo para llegar a esas ideas. No gana quien grita más, sino quien tiene verdaderos argumentos que se funden en la verdad y que busquen el bien común. A través de la palabra podemos construir o destruir y esta es la esencia del mensaje que les quiero compartir. Utilicemos la palabra y el argumento para expresar nuestras ideas de manera libre, sin que nadie quiera o pretenda coartar esa libertad. México necesita un sano debate sobre sus problemas y los anhelos que tenemos como sociedad. Sería muy trágico que queramos callar las voces que hoy piensen diferente a como pensamos algunos, ya sea con leyes o con burlas. Rescatemos el debate político en su esencia, que es la libre expresión de las ideas a través del argumento para convencer y persuadir por qué es importante nuestra propuesta y por qué creemos que tenemos la razón. Y tener la razón, amigos y amigas, no basta. No basta con que uno tenga la razón. No te sirve de nada si no convences al que está enfrente que tú tienes la razón. Celebro su presencia aquí, aplaudo su participación y nuevamente todas y todos sean bienvenidos al Congreso del Estado de Quintana Roo. Que gane la persona que presente la mejor exposición y argumente mejor lo que considere sea mejor para Quintana Roo. Pero ante todo, que ganen todos porque aquí no habrá perdedores. Muy buenos días y nuevamente sean todos bienvenidos. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos